Bienvenidos a la Tribuna Multimedia, comenzamos en este momento el primer resumen de noticias de este jueves 19 de diciembre. Muchísimas gracias por su atención. ¿Cómo delito se considerará el fraccionamiento de cuentas de ahorro para evadir el pago de la tasa de seguridad? Transportistas anuncian posible aumento de dos lempiras al pasaje de los buses amarillos. Senado de Estados Unidos aprueba el texto de presupuesto para los próximos dos años de gobierno. Los bancos, empresas y personas naturales que fraccionen sus cuentas para evadir el impuesto de la tasa de seguridad poblacional, conocida como el tazón, incurrirán en delito según otra de las reformas aprobadas antenoche por el Congreso Nacional, además de extender la vigencia de este tributo hasta el 2021, la enmienda mantiene ese cobro sólo para las cuentas personales superiores a los 120 mil empiras, pero si son cuentas en cheques deben pagarlo, ya sean personas naturales o jurídicas. El diputado nacionalista Francisco Rivera, uno de los artífices de las enmiendas, explicó que las mismas fueron inspiradas en virtud de que muchas personas adineradas y empresas jurídicas estaban evadiendo ese impuesto al dividir sus cuentas en montos inferiores a los 120 mil empiras y en diferentes bancos. Con esta reforma se frena el abuso de bancos que han fraccionado sus cuentas, personas y empresas que han fraccionado y migrado para no pagar. Teníamos que tomar las medidas para que aquellas personas que se las tiran de vivos ahora paguen, dijo el congresista, quien deploró que sus compañeros liberales se hayan retirado del debate sin causa justificada. En ese momento aclaraba que las enmiendas no afectan las remesas de los hondureños en el exterior, pero sí a las empresas que operan ese rubro porque son millonarias y pueden pagarlo. Tampoco afecta al cuentaviente con depósitos inferiores a los 120 mil empiras, dijo. Aunque en la sesión siguiente se consideró que no se grabaría a las empresas que manejan las remesas para evitar que trasladen ese costo financiero a los clientes. El ministro de Salud, Salvador Pineda, aseguró este jueves que esa dependencia de Estado ya cumplió con el pago a los empleados correspondientes al presente año, sin embargo, enfermeras y médicos continúan a la espera de pagos atrasados. Hemos cumplido. Lo que se quedó con fecha 13 era la firma de un documento, pero no se necesitaba la firma del documento para cumplir. La Secretaría de Salud ha cumplido con el pago de todos sus empleados, tanto por contrato y lógicamente también por los de acuerdo. De tal manera que nosotros estamos pagando ya guinaldos. Aquel retraso que había de 10 meses, entonces eso se acabó. Y probablemente hay algunas personas, me ha ocurrido que el caos que había, yo consideraba que ya había terminado, pero de repente sale uno, dos o tres de otro lado que todavía. Estamos atendiendo casos puntuales ya, pero la mayoría han sido resueltos. Y precisamente tengo que hablar con el presidente del Colegio Médico ahora para la firma del documento, que como le digo, no era obstáculo para estar cumpliendo. Es solo para que quede, para lo que quedó pendiente del próximo año, que era la bonificación que tienen los médicos, que el gobierno les ofreció pagárselos en diferido, en cinco años. Ese es, para eso se va a pagar el documento. Pero eso no se iba a pagar ahora. Pero los salarios están pagados. Y en esta misma temática del pago de salarios, más de mil empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Ondutel, asignados al plantel del Boulevard Centroamérica y de la colonia Kennedy en Tegucigalpa, paralizaron ayer sus labores en protesta porque aún no les han cancelado sus aguinaldos. Los manifestantes cuestionaron que la Secretaría de Finanzas solo les prometen que les pagarán este derecho, pero la preocupación es latente porque está por terminar diciembre y se podrían quedar en el aire. Dicho incumplimiento es parte de la crisis que atraviesa esa estatal telefónica, que incluso este año sus autoridades se vieron obligadas a vender algunos de sus activos para sobrevivir. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Honduras, Orlando Mejía, lamentó que el plan de rescate de esa empresa de Estado quedó encadetado y se aprobó un presupuesto desfasado que no le ha servido para cumplir con los compromisos. Ondutel cerrará 2013 con pérdidas entre 500 y 700 millones de lempiras. Lo único que le ha estado manteniendo son ingresos a través del servicio de Internet y de llamadas de telefonía fija. Mostramos en este momento la cotización de Lativisas. En otro informe, con un nuevo trancazo al pasaje del transporte urbano podría concluir el año 2013 para los hondureños. Ante el anuncio hecho ayer por los dirigentes transportistas de aumentar en dos lempiras el valor del pasaje de los buses amarillos. Según lo explicado por el dirigente del transporte, Jorge Alberto Sánchez, la problemática existente con el gobierno y ese sector en concepto de subsidios sería la causa principal para efectuar dicho aumento. El concepto de subsidios el gobierno nos adeuda los últimos seis meses, aseguró el transportista, quien además explicó que no les han hecho efectivas las cancelaciones de bonos correspondientes a los últimos dos años. Asimismo informó que ante la negativa una respuesta por parte de las autoridades ante las deudas existentes estudian la posibilidad de trasladar en los próximos días el aumento a los usuarios del servicio. Sánchez destacó que aunque ha habido acuerdos verbales con las autoridades no los han tomado en serio, pero recordó al gobierno que ellos también tienen empleados a quien pagarle sus salarios y sus aguinaldos. Con muestras de alegría y satisfacción por haber comprobado su inocencia en los delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, el ex coordinador regional de la Fiscalía, Augusto Rafael Fletes, adelantó que tiene como plan retomar la vida con su familia, pero andará con cuidado porque no sabe qué intereses se mueven detrás de su caso. Mi captura fue todo un montaje del Ministerio Público, señaló Fletes, al quedar en libertad después de llevar un año recluido en el Centro Penal San Pedrano. Manifestó que con la sentencia absolutoria a su favor, ratifica su inocencia y demuestra que la corrupción no solamente facilita la impunidad de los delincuentes, sino que también afecta la libertad y dignidad de las personas. A partir de hoy me declaro perseguido por la célula corrupta que hay en el Ministerio Público y sé que pretende hacer más requerimientos en mi contra, apuntó el profesional del derecho. El 6 de diciembre del 2012, como parte de la operación Julián Aristides González, se logró la detención de Ronnie Adalberto Perdomo, Juan Luis González, un ex diputado guatemalteco, los pilotos de profesión Howard Hilbert Castellanos y Denis Omar Calderón, junto al ex fiscal Rafael Fletes, acusados por los presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, pero todos fueron liberados ayer miércoles. El Congreso Nacional de Mayoría Oficialista autorizó el envío de 150 militares en Misión de Paz a Haití. En respuesta a una solicitud de la Organización de las Naciones Unidas, informó ayer una fuente legislativa. Uno de los vicepresidentes de la Cámara, Mauricio Oliva, dijo a la prensa que el Poder Legislativo aprobó por unanimidad un decreto que autoriza el envío de un contingente de soldados a Haití. Agregó que los militares hondureños se sumarán a los del Ejército de Chile, que también participarán en Haití, quien sufrió en enero de 2010 un devastador terremoto que dejó al menos 300 mil muertos y más de 1.5 millones de afectados. El contingente hondureño viajará entre el 31 de enero y el 4 de febrero del 2014 y permanecerá un año en Haití. El costo de la estadía de los militares será asumido en su totalidad por la ONU, según el decreto aprobado por el Congreso Nacional, que además establece que cada soldado recibirá 1.096 dólares al mes para sus gastos personales y de vestuario. En el 2006, Honduras participó con unos 200 militares en otra misión de paz en Haití, a solicitud de la ONU, para cooperar y preservar la paz mundial y el compromiso de una nación con la comunidad internacional. Honduras también ha enviado tropas en misión de paz a Irak, República Dominicana y el Sahara Occidental. Les presentamos ahora el bloque de las informaciones deportivas. Francisco, ya con unos días al mando como gerente deportivo de Maratón, ¿qué nos puedes decir de este cambio de un equipo como Departos Sabios ahora a pasar a las filas verdes? Bueno, la verdad que el compromiso es más grande, lógicamente, sobre todo por la situación que Maratón está en inatables posiciones, pero lógicamente uno encuentra una infraestructura de trabajo, encuentra otro tipo de jugadores, otro tipo de ambiente y creo que siempre es bueno en la vida los retos. Lógicamente, llego a Maratón por la situación complicada en la que está y lo cual me llena de mucho orgullo que hayan tenido la confianza en que yo llegara en estas instancias y ojalá podamos hacer un buen trabajo. El reto es grandísimo. Junto a Motagua fueron las grandes decepciones del torneo anterior, ahora también lucharán por evitar ese descenso que nos pasa por la mente, imagino, de los directivos de Maratón. El equipo, ¿cómo se está formando? ¿Qué novedades nos puede hablar? Mire, estamos ahí. La verdad que esta semana pensamos empezar a limpiar lo que son las deudas del plantel. Lo primordial es cumplirle a la gente que quedó y a los que se despacharon también, ¿verdad? Llegar a un acuerdo económico con ellos y después buscar en las contrataciones. Creo que los jugadores van a ver sueltos y vamos a buscar las mejores opciones. Financieramente, ¿cómo se encuentra el club? No, para nadie es desconocido que la situación de Maratón es complicada. Recuerde que Maratón depende financieramente de una sola persona y que, bueno, ha gastado mucho dinero en el club. Y este torneo tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para buscar una puntuación que nos permita salvar la categoría y pelear lo que Maratón merece, ¿verdad? En el campeonato. Antes de concluir, les informamos de las principales noticias internacionales. Un día antes de irse de vacaciones, el Senado de Estados Unidos aprobó el texto del presupuesto para 2014 y 2015. El documento aportará mayor estabilidad fiscal y aleja la posibilidad de que se repita la parálisis parcial de la Administración Federal ocurrida en octubre. El proyecto presupuestario fue aprobado 64 a 36 con el apoyo de nueve republicanos y toda la bancada demócrata. El acuerdo aumenta el gasto federal a 1.012 billones de dólares el próximo año y 1.014 billones en 2015. Se trata de una de las leyes más importantes de 2013, un año complicado en términos legislativos. Los comités del presupuesto del Congreso tienen hasta el 15 de enero para diseñar una serie de gastos bajo los nuevos límites. Pero el texto no contempla ampliar el techo de la deuda. Si no llegan a un acuerdo al respecto en febrero o en marzo, el país podría caer en un peligroso default. Y es este punto en el que los republicanos podrían mostrarse más inflexibles a la hora de negociar. Miles de millones de estrellas. Sabíamos que estaban allí, pero no a cuánta distancia de la Tierra. El satélite Gaia se encargará de despejar esta incógnita. Este jueves despegó desde Guyana francesa el cohete Soyuz con el telescopio europeo Gaia, según una retransmisión difundida por la empresa Arianespace. El satélite, llamado también el cartógrafo de la galaxia, medirá con una precisión nunca antes vista la distancia de mil millones de estrellas de nuestra galaxia. Gaia se separará del piso superior del cohete después de 41 minutos y 59 segundos de vuelo. Su misión durará entre cinco y seis años. Durante ese tiempo localizará unas mil millones de estrellas, observando cada una 70 veces. En el caso de más del 99% de ellas, nunca se midió con precisión su distancia respecto a la Tierra. Gaia permitirá trazar una cartografía tridimensional de la Vía Láctea y también reconstruirá la historia de la formación y evolución de nuestra galaxia. De esta forma tendremos en nuestras manos un auténtico atlas del cielo. Gracias por haberse informado con la Tribuna Multimedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!